Vamos a fondo en el Cusco, dando una vueltecita para todos los domingos, súper generosa Hoy encontraré un tráfico, sí o sí. Hola campeones ¿Cabais para allá? Vale. No, somos 12. Sí, pero suben por aquí. Ya podéis pasar ya. Muy bien, compaños. Venga, máquinas. Venga, es mi amigo Tony. Ya empieza con el tráfico. Tienen aquí los amigos. Se van a pegar un par de enganchadas a lo bestia Empezamos a tener un poquito de calor Aquí el costillita marcando el ritmo de la trope Como no. Ya empezamos a pelearnos. ¡Hola compañeros! Aquí ya empiezas a ver tráfico de la buena Salsa por mirones Siempre hay que mirar al frente, en la trazada, aquí peleando Un jabato, dos jabatos, tres jabatos Enganchadas, a patear, caballeros Como unos campeones Tomás ese sec Y no se agafa a B Tony, con el penúltimo o el último Si lo quieres hacer, y si no, pues a patear como el Gaby El camina camina, que no sabe cómo funciona Pues tira de brazos Adiós A tirar de brazos Ahora sí, digo que sí Bueno, de mica en mica De mica en mica, que el nanu Está fuerte de brazos, está tirando fuerte de brazos, no tiene problema Una dobleza aquí los compañeros Van a hacer un poquito de salsa de la buena Con el del Cusco Ningún problema el caballero Aquí el Iván Otra Aguantando, peleando, aguantando Curveando El Tony muy bien, se ha peleado Se ha peleado con la bici Aquí el otro campeón Aquí mi amigo el bus Si bajáis la teja, ganaréis un punto más Vale, si bajáis la teja, ganáis un punto más Si no, pues a patear Estamos en la falda a fondo del Cusco Un senero nuevo Y aquí mi amigo Chema Todo un veterano, un especialista Todo un campeón Y ningún problema Al máximo ¡A tope! Es lo que me gusta Ahora me toca a mí No, muy bien A fondo del Cusco A fondo del Cusco Una trope súper generosa La verdad que Habrá una diversión total Mejor que nadie Y técnicamente superior a los demás Estamos todo un senderito de piedra suelta Mucha piedra suelta Mucha grava A ver lo que nos depara La entrada, curvas y curvas Sequito, seco, seco, seco Ahora damos un giro A lo bestia Miramos la penetración De un momento La estamos sacando, aguantando Y esquivando a los pedrolos Los pedrolos, las piedras Si no lo entiendas No hay problema Somos un grupito generoso hoy Ahí vemos Un pepinorro Ya están Enganchaditos Sube piñones, Toni Con ese uno más Tienes que subir uno más ¿Es la piedra aquí? No, la piedra está abajo Pero también hay otra Pero mira, debemos de hacerlo El giro y subir Aquí los amigos tirando de brazo Con el camina, camina Parece que estamos en medio de la selva Pero no Estamos en la falda de la fondo del Cusco En las puñolas Por encima Estamos haciendo unos senderos de subida Sí Ahí Enganchadita, enganchadita Mira, debemos de subir De cero Estamos subiendo Sobre la bici Ningún problema Con mucha Mucha pilla a la suelta Estamos perdiendo mucha tracción Estamos aguantándola Un giro súper cerrado ¿No tenemos ningún problema? El compañero sí que tiene problemas Porque se agarra Vamos subiendo Razón del Cusco Estamos en ello Estamos aguantando Bien, bien, muy bien Muy bien Muy bien Tal y Para el brazo le pegamos Estamos arriba Aquí los amigos están esperando Bueno Estamos en un senderito de bajada Revirado Unos giros muy bestias Unas rocas Unos rocones Y está movido No está fácil Muy bajadón No está fácil Y está perfecta Y está perfecta Entre agoles curvas Terreno seco Máxima dificultad Una zona muy técnica Si corres Giro, bestia, cerrado Lo hacemos La verdad que muy bien Llenos visibilidad Del polvo que tenemos Y con el sol Peor todavía Pero lo hacemos Volvéis al tirón Volvéis al tirón Giros super cerrados Olé subidón, olé bajador, olé mi niño Estamos haciendo un descenso controlado Están frenando El terreno está muy movido Y no se puede ser muy agresivo Porque nos podemos llevar una sorpresa Curva y curva Curva y curva hacemos Vamos y los compañeros que nos hemos cruzado están mirando y con el grupo supernumeroso hoy haremos una triarea de bajada haremos una trialera, haremos encenderos PND, hay una primera variante y una segunda variante nosotros apostaremos por la variante de siempre, la que se ha hecho siempre la más difícil pero la mitad irán por la otra variante porque es la máxima dificultad es una zona que en su día es una zona de trial de motos y ahora lo provocamos con la bicicleta no nos la pones nada fácil la bajadita ya muchas piedras sueltas, muchos calones ya ya nos ha ponido muy difícil el tema son piedras, piedras y piedras estamos aguantando la bici la verdad que es muy difícil lucharar con la trialera todo un campeón aquí el Santi, el Gus también todo un campeón aquí, los amigos hemos hecho una trialera, una trialera máximo nivel la hemos provocado y la hemos hecho no es nada fácil para nadie olé, mi niño como vamos, como vamos, como curveamos a fondo a saco olé soltando frenos soltando frenos aquí los amigos a ver si uno va a fondo el otro también a fondo que me cuelo seguimos ya se ha calentado el amiguito pues nada, que siga un cuidado del polvo tracción cero super seco la zona que es lo que tenemos visibilidad el sol de cada polvo cero visibilidad pero seguimos bueno ya hemos hecho un pequeño descenso con la trope con mis campeones y mis capitanes vamos a hacer un pequeño desenso un pequeño descenso lo haremos con un poquito de alegría un poquito kamikaze solo un poquito porque el terreno está muy movido y muy seco olé kamikaze sacando pie sacando la pezuña como no ya estamos en la estriadera una estriadera bastante peligrosa escaloncito este es el escaloncito que he dicho pues ya está hecho pero esto sigue y con piedras movidísimas vamos a hacer una bajadita muy rápida peligrosa a la vez si no la aguantamos se nos puede escapar complicar el tema y no ese es el caso eso no es lo que queremos toma escaronaco agujeraco y más agujeros la verdad que es súper difícil cortar frenos porque se nos acumula la faena hemos llegado abajo con un amigo Santi hoy voy acompañado voy a dejar